Debido a las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas en el departamento y a la alta saturación de los suelos, se presentó una avenida torrencial en la vereda El Molino, en el municipio de Villa Caro, afectando aproximadamente 40 hectáreas de cultivos y generando el colapso total de cinco viviendas asentadas en la finca flandés. El alud de tierra continúa activo y con posible represamiento por material de rastre, por lo que se reporta la evacuación preventiva de familias ubicadas en las zonas aledañas. Esta misma preocupación es recibida por ribereños en zona rural de Ábrego, en el Tarrita. Para iniciar labores de búsqueda y rescate en la zona, debido a las dificultades del terreno, los equipos del Ejército Nacional, Policía Nacional, Defensa Civil, bomberos voluntarios y funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo, se desplazaron en horas de la madrugada. Asimismo, y en activación de la ruta de respuesta de emergencias, la Cruz Roja se encuentra en activación para atender la emergencia y apoyar a las familias que se encuentran afectadas por la luz de tierra. Mucho cuidado los que están viajando ahorita de Cúcuta hacia Ocaña, tengan mucho cuidado, miren lo que está pasando. Por parte de organismos de socorro del departamento, se coordinan y articulan acciones de respuesta, búsqueda y rescate, ya que por parte de la comunidad se manifiesta la posible desaparición de personas debido a la fuerza del arrastre en la avenida Torrencial. ¡Gracias!